Ah, entonces apenas estás grabando, yo pensé que ya estaban así hablando de los Simpsons bien entrados y yo apenas llegando y... Mira, ¿quieres que hablemos de los Simpsons en el podcast cámara? Oye, ¿ya están en eso? Ah, puede estar, sí. Igual es el tema porque volvió Humberto Vélez. Sí, justo por eso salió... Sí, de hecho le estaba hablando de eso. A cuento que, pues, pinche este... Hoy presentamos a Disney le hace el amor a las voces viejas de los Simpsons. Ope, si estamos... Disney pudo además llamar a los tres que siguen actuando en doblaje, porque además se residió a esa banda. Según estaba leyendo, ahora es la que hace a Bart, va a ser a Marge. Sí, sí, no, pero, o sea... ¡Humbero! ¡Puta madre! ¡Puta madre, Bart! Otra vez con dos personajes. Ah, pero... Pero el Disney Channel, digo, Disney Plus, Disney Channel... Lo mismo, pendejo. La diferencia es que... No, Disney Plus no está en Rival. Disney Plus tú decides cuando ver las películas malas. Ah, sí. Tú decides cuando ver las películas malas. ¿Cuál de todas? Nomás tienen una, digo, tienen dos. La original y el remake. Le faltan las secuelas del original. Las tres secuelas. ¿Cómo dijiste que tenía la de 90? Ah, no. La de Viernes de Loco, qué boludo. Oye, ve, esperen, antes de continuar hablando de los Searson, este, pues vamos a saludarnos, o sea, hola amigos, bienvenidos al Tercero de Chacaraz. Buenas, buenas noches. Con el ranito. Buena macabrona. Con Felo. El Jaro. Y yo. Sí. Y el rano. Y yo. Y yo. Ah, es un mito, ranito, no existe. Ahí está desde el principio. Por poner el Vegeta. Cuando ranito dice yo, ponía el Vegeta del meme. El Vegeta es yo. Exacto. Y el tema de hoy son los Simpsons, porque volvió Humberto Vélez. Sí, miren, íbamos a hablar de Transformers, pero pues los Searson en su pinche parodia rara de Avengers. No, pero bueno, como rano dijo Humberto Vélez, podemos hacer la colación y decir que Humberto Vélez estuvo en Beast Wars haciendo Tarántula. Haciéndolo genial. Ah, sí. Cuando yo la vi. Cuando yo la vi. Lo peor de esa cosa es que está imitando al nuevo, ¿no? Sí, sí, imita a ese. A mí me encanta como todos los imitadores de Homero siempre tienen que empezar haciendo el... Siempre tienen que hacer... No, sí, encima lo peor es que hacen al nuevo. Imitan al nuevo, pero le meten el... Del Humberto Vélez. No, no es eso, Felo, fíjate. No, no es que imiten al nuevo. Es que el nuevo está intentando imitar Humberto Vélez. Y todos los que imitaban a Humberto Vélez suenan así como el nuevo. No, no, peor, 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 peor. El nuevo está intentando imitar al Shanky. No, Humberto Vélez. No, el Shanky suena más grueso, este Blanca Estalaneta es más grueso de la voz. Sí, el original es como... Ay, 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 suena mero. El original es como Foca, boludo. Sí. Sí, exactamente así. Como Foca con gritos agudos. Fíjate, el Blanca Estalaneta, yo siento que todos sus papeles suenan igual. En todos. Dios, ¿a qué hace algo más que Homero? ¿De qué me decís sus papeles en Space Jam? ¿A quién hace en Space Jam? A un chabón que está ahí insultado. No, pará, no jodo, eh. No jodo, está insultado y tipo sale el naranja, ¿no? Que le roba los jueces al Barclay y le pasa por al lado, así. Es que mira, en, en, ¿cómo se llama? En Ergon Jim, en la serie animada y en, creo que en las versiones de PlayStation. Ah. Es el Ergon Jim, Blanca Estalaneta, hizo igual Homero, pero suena como Homero heroico, es Homero heroico. It's come. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. It's come. No, donde actúa también en un juego de Play 1 es uno de Hércules, donde no se ve Disney. Sí, el de Herc, el de Herc, así se llama creo que nomás, es Herc Adventures o algo así. Ahí también hace a Hércules, en que hasta la neta y también es Homero heroico. Homero mamado. Pará, y justo hablando de los actores shankies de los Simpsons, me hiciste acordar esta película que veía mucho del pendejo, ¿no? Small Soldiers. Ah, Small Soldiers, pero ¿quién es? Es que esa yo nunca la he visto en inglés, ¿eh? Ok. Está en Netflix, Jaru, aprovecha. Pero la he visto en español, nada más, o sea, digo que la he visto en inglés. En esa no actuaban haciendo las poses, pero no hacían las poses, o sea, actuaban ahí, o sea, se le veía la cara de todo. Ah. Por ejemplo, si era el chabón que hacía Troy McClure, y de hecho, y de hecho le dedicaron la película a él, o si era el de que hace Skinner y a unos cuantos más. Viste, ¿no? Que ahí son como, hacen como trece personas. Me hiciste, me hiciste recordar de la de Cementerio de Mascotas 2. Jaru, ¿la has visto? La 2, no, solo vi la 1. Ah, la 2 es la buena. Igual. Ah, la virga. Ah, la puta madre. En esa sale Don Cangrejo matando niños. Ah, sí, bueno, pero si vamos a esos raros, o sea, también tienes que decir Hyglander. Ah, sí, cierto, Hyglander es el villano, ¿no? El mismo que hace Don Cangrejo. Ah, ¿sí? Otra vez. Que saca la lengua. Que saca la lengua y hace, ah. Cementerio de Mascotas 2 también es el villano, sale matando mocosos. mata a uno con una moto bien chida pero volviendo a los Simpsons, el otro día como me dio curiosidad por eso de que es cierto que van a volver y me metí a la wiki del doblaje y me encontré con algo curioso, a ver ustedes que son super fans de los Simpsons porque yo nunca he sido, es así como que casual y tú ya sabías lo que te había contado, que yo nomás así como casual no Ranito, te voy a matar matémoslo a los juntos es que estaba viendo que en la wiki del doblaje dice que vienen otras voces o sea, además de antes de Humberto Vélez dice que la primera temporada era Ángel Casarín o Homero Simpson no, la primera es, a lo mejor van a hacer loops de cuando de repente faltaba un loop es muy dependiente no, no, no es que también fíjate, viene de todos los personajes Ernesto Lezama dice que doblaje original de Bart Simpson mmm, que extraño pero sabes que debe ser debe ser debe ser, sabes que puede ser bueno, de los cortos pero esa madre no está doblada o si? pero eso no está doblado según yo, esos cortos los que salieron en el show de de quien era Tracy Ullman ey, no sé si no estaban doblados según yo y aquí los estaba cretando como de la primera temporada yo no sabía que había doblado pero sabes que pasa o sea, vos decís no están doblados es que vos decís no están doblados pero acordate que cosas como Kill la Kill supuestamente están dobladas y nunca se encontró el doblaje ah, sí, sé que se realizó pero nunca se usó y quedó por ahí enlatado ¿no? sí, pero con ese lo dijo un mismo actor de doblaje que también mencionó lo de Kamen Rider que dijo no, hace mucho que doble la de ¿sabes cuál de Kamen Rider? y que no había salido y ya salió sí, en Free TV que nadie tiene sí, sí yo lo tengo es el que hace a Faiz yo también es el que hace a Faiz pero el que hace a Faiz es muy popular es increíble que no sea el que hace a Faiz es el el que hace a Shun en Sanseya y también a ver a Loki sí, ese mero ese fue el que lo entrevistó y mencionó que había participado en el doblaje de Kill la Kill y en unas de Kamen Rider que él nunca había visto y apenas eran las de Kamen Rider oh, por cierto ya ven que ya ves lo que nos mencionó de Kill la Kill estábamos hablando de los pinches arena de los pinches juegos de anime tipo arena sí la semana pasada ya jugué el de Kill la Kill porque lo compró Led y la neta qué juego tan culero y qué tal está horrible no qué pinche juego espantoso no ese que todo el mundo está diciendo que es el más decente de todos no, no, no no puede ser está espantoso pinches monos todos deformes feos lo que puedo decir es que los pinches qué puede decir Felo no, que lo que puedo decir que lo que hace más espantoso es la cantidad de personajes porque por lo menos se jugarán de la verga pero por lo menos se toman el el laburo de meter a todos los putos personajes de la serie y no sé incluso a Mr. Satan pero acá pusieron nomás ocho es como una puta madre y ni siquiera hay trajes alternativos es que le ganan y aparte las pinches cinemáticas parecen como si estuvieran en pre-alpha todas como que las ves y dices aquí faltan cosas eso está muy muy simple me acuerdo cuando se anunció ese de Kill la Kill y todo el mundo era emocionado porque son los de Arxis los mismos que hicieron el de Dragon Ball Fighter Z y nomás publican y nomás lo están publicando no sea más extraño que no tenga trajes alternativos si no eso les pasa por pensar que Arxis hace todo bueno o sea vean ahí los vean ahí los doble dragos de verga que hicieron o los de Kunio también los tienen super malos a menos que son spin-off si no nomás pinches juegos así lanzados así como caigan son megaban nueve de vuelta exactamente megaban nueve diez veces son qué megaban nueve diez veces porque son como los juegos que tienen los Darkseed de Kunio Kun se ubica esa Kunio Kun Hardware si 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 River City Ramson ah los Darkseed tienen la licencia y a menos que sea un spin-off como ese que hicieran con las novias o el de un enemigo también hicieron uno que esos se ven bonitos pero todos los demás son haz de cuenta megaban nueve que mierda con los putos sprites de mierda del NES que todos tienen nostalgia a mí no me gusta megaban nueve ni megaban diez por cierto ya lo sabemos boludo o sea hablamos del X yo decía de la saga clásica no me gusta no pero en el anterior boludo ah si cierto ya no me acordaba de eso hubiese hace cuantos años de ese como tres fue en dos mil diecisiete ranito fue hace cuatro cinco cuatro verga también wow tenemos mucho conociéndonos si ranito fue en dos mil diecisiete fue en dos mil diecisiete cuando yo hacía mis videos todavía con un avatar humano que es eso quien usa avatares humanos nadie si ven los que usan avatares humanos nomás son los los que hablan de monos los gringos que hablan de monitos de caricaturas ellos usan avatares humanos hay uno que usa el avatar humano de nosotros hay uno que usa el avatar humano de nosotros el Ed trae su mono ahí ya hay que hacerle su pinche este dinosona ahí su dinoplatibolosona para que sea un pulsona sí su troparexona para que ya deje de usar el pinche mono ahí humano su extreme dinosaur zona hay que hacerle los street sharks los tiburones creo que extreme dinosaur debe ser por lejos de todas las creo que extreme dinosaur debe ser la única copada de todos los que eran clon de los tortugas ninjas no pendejo la tropa rex estaba mamadísimo ¿cuál es esa? la tropa rex se puede considerar de se puede considerar clon de las tortugas ninja la tropa rex no sé porque tenían se transformaban se transformaban a cabin no es que no me suena la tropa rex eran como un pinche escuadrón super z de dinosaurios sí exactamente así que combatían el crimen ahí en la pinche este la ciudad dinosaurio pero lo que más se debe dar que se pueden incluir entre los crones de las tortugas es porque ellos vivieron en una ciudad de dinosaurios precisamente o sea no son mutantes o algo así no son más como los es como si fueran los pajurrangers y agarran y se ponían unos trajes a cama malones y peleaban contra pendejos ahí mafiosos el cabezón el cabezón sí eran más como Swatcast ándale como Swatcast más o menos tienes razón como Swatcast pero con dinosaurios como en Street Sharks tipo los chabones comían solo hamburguesas y cada vez que les ofrecían pizza decían pizza ah ya como como los gatos samurai que tienen más pelo que cualquier tortuga exacto había un clon nomás que ya se me olvidó el pinche nombre conoce la franquicia de los trolls la que revivió Dreamworks sí las de los monos con pelo largo sí exactamente en los noventas quisieron meterse a la moda de las tortugas ninja era algo así como los protectores de la piedra una mamada así a la virga los protectores de la piedra ah pinches cricosos a la virga de los trolls también feos estuvieron un juego de super nintendo no había una de ¿cómo se llama esa de los ratones que eran de marte y biker maze biker maze from mars biker maze from mars los motos sangrones de marte yo nunca la vi nunca la vi nunca la he visto yo nunca la vi lo único que vi de toda esa serie fue un juguete de mi primo que es más jo que yo que es del 89 y tipo todos los todas esas mierdas me imaginaba por el no y me acuerdo que había un juguete así de un ratón con antenas y decía ¿qué es esta mierda? ah no yo sí a mí sí me mamaban los motos sangrones de marte y del juego de super nintendo hay una versión europea patrocinada por sneakers que tiene sneakers el logo por todas partes en las en las pistas en todos lados sneakers como el croc 2 de la playstation que lo patrocinaron los de lifesavers ajá los salvavidas igual pero oye los motorratones yo como soy más chico yo como soy más chico obviamente nunca pude llegar a ver esas cosas en la tele es más la única que llegué a ver en la tele fue los extremodinos por eso me gustan pero después siempre me daban curiosidad y las veía por internet y eso y me llegaban a gustar siempre igual incluso siendo mucho menor mucho menor que ustedes y eso fíjate lo que tenía todas esas series es que estaban chidas pero como nomás para entretenerte no como para ponerte ahí de oh sí la continuidad por la historia porque pues si había como que algo de continuidad pero todo era muy básico no sí aparte de como que la continuidad venía a los últimos dos capítulos anda continuidad tipo simpson de que tiene continuidad lo que les conviene nada más no es que fíjate en Estados Unidos y ahorita es no una regla sino es casi como por costumbre pero hacen así como que es que no vaya a ser que x fulano se viene a perder la serie por x razón así que lo que hacen es que nomás el inicio de la temporada a veces el medio y el final son lo que tiene continuidad todo lo demás vale verga ah sí de hecho justamente eso le estaba diciendo yo apenas a Liz de que le digo que las pinches series que eran para televisión como les pedían un número específico de capítulos porque estábamos viendo Star Wars Rebels y tiene un puta madral de relleno las pinches cuatro temporadas se podrían reducir a una una y media así una y media chingona todo lo demás es mierda pura mierda y es porque necesitaban cubrir un número de capítulos porque iba para televisión y por ejemplo ahorita que están haciendo Bad Batch pues está bien al tiro y las pinches series que está haciendo Disney están bien al tiro así de pues a lo que va no con pendejadas es que así ya tienen la ventaja de ser ese panes un poco confirmar un poco confirmar eso ajá exacto un poco confirmar eso porque sigo Bad Batch y sí o sea todo continuidad todo de una seguimiento miren y ustedes saben cómo mi mamá que lo mejor pero también hay un chingo de capítulos que fácil los cortas y no hay pedo es que fíjense yo estoy viendo la serie de X-Men del 92 ajá yo investigué un poquito y el creador ese tipo era súper súper fan de los X-Men y él quería hacer una adaptación así súper fiel pero la televisora no le dejó a diferencia del de Spider-Man le puso un chingo de trabas a la televisora y así como que no es que si pones muchos miembros los niños se van a confundir si todos los X-Men están en la mansión de Xavier no también se van a confundir no que vayan saliendo ahí de vez en cuando y pues lo que lo único que logró con todo lo que peleó es que la primera temporada si tuviera continuidad fija es la única que es así que un episodio abre el siguiente pero a partir del segundo y tercero a veces te avientan los episodios así al azar como caigan de hecho y hay unos cuantos conectados no sé por dónde vas sí con la tercera temporada no he tenido chance de seguirle pero en la tercera es así acuérdate lo que te conté de Jean Grey claro de Jay pero no porque te iba a decir que de la nada de la nada va a haber un episodio en la cuatro o en la tercera donde vuelve Shagherrath así de la nada sí sí cierto la Jean Grey en un episodio se muere con lo del Fénix y pasan como dos tres episodios y de repente ya está y no te explica y casi cuando se va a acabar la temporada me tocó ver el episodio donde apenas te cuentan cómo volvió sí sí pero eso como me dijiste vos de que lo querían cagar y lo distribuyeron como lo arto la sacaron como se les antojó y ya de hecho ya en esta temporada se supone que los que son arcos son el principio y la mitad y el final de la temporada pero como lo transmitieron como se les vino gana pues son todos los arcos pegados al principio mira esa serie ustedes saben que yo la veía de morro cuando iba en primero de secundaria y creo que hasta cuarto de secundaria hasta que se veía la secundaria la seguía viendo y pues ese tipo de cosas en su momento no me molestaron lo más mínimo porque pues yo estaba conociendo los personajes no sabía ni madres y tal de hecho fue con lo que me metí mal porque ya ven que me mamá los ex mendigo lo he visto como mil veces pero viéndola otra vez es como que mierda que es esto tiene capítulos muy buenos y otros que es de no ya por favor y doblado es aún peor porque está doblado con las patas la quinta temporada tiene como los peores episodios como ese es de que Shubili les cuenta a los nenes y el colpo de hadas uy sí y ese capítulo cuando lo vi fue así como y por qué aparte de que le está contando esto a los morros por qué está ahí vestida de exploradora con los niños o sea por qué igual el peor episodio de toda la serie para mí personalmente es de la quinta el de cuando descubren a un mutante así que es Sureño y Raúl se pone no sé por qué así como oh Sureño como yo le voy a salvarlo nosotros nosotros los que se casan con sus hermanas tenemos que tenemos que apoyarnos entre nosotros dijo la Raúl yo te sigo la tercera y sigo ese episodio y sigo ese episodio el que digo que ese problema es el peor armado o sea toda esta fincha temporada es horrible esto es increíble o sea a mí se me hace bien raro en la tercera temporada por lo menos un final bueno ahí donde voy en la tercera temporada hay como se dice dos episodios no son tres que son episodios así cualquiera pero tuvieron una animación bien chingón así de todo lo que llevaba de ser lo mejor animado que he visto y de repente sale la saga del Fénix así súper importante y está animado así normal el que dice mejor mejor animado es donde sale esta Deathstrike ah sí donde sale Deathstrike ese está animado así súper chingo pero pinche pisos así X o sea el enemigo contra el que perder el final es una mancha como de electricidad oye y fíjate ya ves que decía este Ed no es que desde la segunda temporada de los X-Men se renota el subidón y le estoy viendo ese así de este MEN o sea según él el subidón de presupuesto nomás porque los fondos están más detallados pero en lugar de verse más perrones se ven como sucios así todos llenos de chingadera ah de la segunda temporada no se me hizo mal la segunda temporada pero me quedé súper mal que al final de cada episodio te sacaban las aventuras de Xavier y Magneto pero una vez cosas bien y encima a veces es de verdad nada porque tipo es como que ah sí nos olvidamos que siguen estos dos boludos en la selva sí así es como están casi como te podrían decir están en la selva y ya nomás recordatelo pero no tendrían que salir caminando y encontrándose a cazar y hola cazar y ya se pasa en otra cosa oye fíjate yo me acuerdo que del orden no iba a decir algo del orden que me hizo acordar algo que me encanta es que perdón te voy a spoilear pero esto es buenísimo me encanta como el orden es que toda la saga Fénix y pasa todo la tragedia todo así de que Jean Grey se muere y después revive de que se hace mala y toda la mierda y ya cuando termina todo eso el siguiente episodio es Navidad con los Morlocks sí Navidad con los Morlocks anda como acaban de ver toda esa mierda así re triste y todo bueno ahora es Navidad yeee no 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 Felo no nomás eso también ten en cuenta que cuando se acaba lo del Fénix cuando se muere Jean Grey sale así todo bien triste viendo por el atardecer el exebre diciendo ah quien sabe tal vez podremos volver a saber de ella pronto y el escota así llorando y de repente sale el ojo de saber con los niños vientos sí ah no no lo que lo que yo les iba a decir es que este cuando yo la veía de Morro bueno de la secundaria empezaron a traer acá no sé si allá en este también allá en la tierra en tu tierra ranito este bueno y tú pues tú quién sabe ¿no? empezaron a traer este el cómic el que era adaptación de el de se llamaba X-Men Adventure y adaptaba los capítulos entonces todo lo todo lo que adapta la primera temporada era prácticamente así calco o sea no que calcaran los dibujos pero así paso por paso idéntico 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 a como se veía en la serie sí sí es como los que hacían pero espera a partir de la segunda que es cuando se empezó a estar más culera el cómic subió un chingo la adaptación comenzó a ser más libre y empezaron a cambiar cosas de orden empezaron a acomodarlo empezaron a mejorar el dibujo y yo me acuerdo que eso de Morro a mí me cagó dije no ¿qué es esto? ¿por qué ella es diferente? pero ya viéndolo en las perspectivas como de Robávez el pinche cómic se volvió superior y luego eso y llegaste y al final de ese cómic en el último último capítulo sale el pinche vigilante el guato y dice no estos cabrones ya me cagaron la vida mejor voy a resetear este universo a la verga con ayuda de no sé quién chingados y resetear ese universo y empiece el pinche universo 616 a la verga qué carajo sí si ya tiene un chico que leí y fue así como de qué pasó qué sucedió aquí quién dibujaba X-Men Adventures porque porque el dibujo sabe así de putísima madre no sé bien quién es pero no tengo ninguno aquí a la mano no sé bien quién es pero te juro lo que he visto de X-Men Adventures era alguien que le encantaba a X-Men Lee sí la dibujaba bien buena y a la 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 la dibujaba toda flaca y escurrida bien rara no 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 yo decía que le gustaba mucho yo me refería a que le gustaba mucho Jim Lee o sea ah ah el estilo de Jim Lee pero es que se parece mucho a Jim Lee y sí también Haru tiene razón dibujaba la Jubilee la china de 14 de 16 años vamos a coger la vio bueno yo me acuerdo eh me conté lo que estaba leyendo así de lo de la producción de la serie de X-Men que en lugar de Jubilee iba creo que esta Psyloc Dazzler si iba Psyloc porque era también como que como que China sí 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 dijeron hay que poner a Jubilee porque no es que no la Psyloc muestra mucha nada ah pues ya le inventaban un traje de ninja y ya la verga cuál era el problema también estaba Dazzler ahí para ponerla acordate que está el piloto ¿no? de la serie el Pride of the X-Men que traía a Dazzler y a Kitty y a Kitty no traía a Dazzler y a Kitty no tengo idea sí estaba Kitty y a Kitty no tengo idea sí estaba Kitty en su dragoncito estaba Kitty con su dragoncito sí sí Kitty estaba en Pride of the X-Men me había olvidado sí sí o sea ¿cómo se va a cómo se va a llamar Pride of the X-Men sin Kitty a ver explícame no sé son los X-Men siendo orgullosos en el Pride con el pinche es que es en julio con el pinche homónculo de la soberbia de la soberbia que viste ahí Pride of the X-Men esa de Pride of the X-Men de eso sí me acuerdo que era se planeó como spin-off de la de Spider-Man sus asombrosos amigos ajá y era un piloto y valió verga el spin-off del spin-off sí lo que me da lo que me da bronca del Pride of the X-Men es que sí está culero ¿no? el verdo ¿no? pero el garrón es que ahí usan diseños que me gustan más o sea tienen el Wolverine con el traje que me gusta el marrón y amarillo ese pinche traje con las sombreras azules está bien vergas y es que por esos tiempos sí por eso era el que usaba ese men en ese momento y por eso se lo pusieron claro o sea en los 80's con Chris Kerman y John Beard y luego sabes por qué me caga que en animación ese pinche traje regresó y como conocí varios de estos personajes fueron con cómics así bien viejos que me compró una vez mi papá que me compró de hecho Genesis Mutantes que lo dibujaba Shinri y ahí estaba Wolverine con el traje marrón yo decía qué piola se ve mejor que la animada pues fíjate que cuando estaban trayendo Adventure empezaron a traer este aplicaron la de ah les vamos a a dar este capítulos random de sagas random de eventos random de X-Men y estaba el inicio de X-Men volumen 2 que es dibujado por Ghibli también está bien super vergas pero nada más trajeron el inicio trajeron como dos tres capítulos y se olvidaron a la verga y era así como de ¿y qué pasó con Magneto? ¿qué sucedió? según me cuentan ese de X-Men volumen 2 empieza bien chingón creo que los primeros como siete números y después se pone un culero así es ranito tiene toda la razón pero pues ¿qué quieres que te diga? creo que todo todo lo de X-Men se pone así bien culero culero como entrando por ahí en el 93 94 se pone así todo bien culero de los X-Men así es amiguitos yo les iba a decir que me caga que el traje de Wolverine el café con mostaza las dos versiones animadas que hay son de series que no me gustan X-Men Evolution y el pinche Ultimate Spider-Man la tiene y el pinche Ultimate Spider-Man sí esas dos pinches series y ahí está con su traje chingón exactamente lo mismo siempre quise ver a Wolverine siendo animado con ese traje piola y es en Rides of the X-Men y en ese episodio de mierda de esa serie de mierda y en X-Men Evolution los que aman a las góticas culonas nada más porque todas son góticas culonas mira eso sí me gusta las góticas culonas y los DC y los señores de las morras pero los hombres se ven bien culeros son tan horribles ahí se inventaron al Spike y ahorita es Kano el único que le salvaron enlace del Spike y X-23 también le inventaron ahí creo que no también le inventaron ahí a X-23 también le inventaron a Boom Boom ah sí, es cierto sí, pero por eso no lo salvaron o sí sí, sí Boom Boom salió de ahí lo gracioso de Spike que me da gracia es que es de la piba esta con la pelotura esa en el Marro que se ve un dos Marro ahí está esa pero hombre y negro ¿qué? no pero Marro si está en los cómics sí, por eso ah ya que es el Rojo Spike es esa vieja pero negro es el Rojo el 63 de este sí esa esa de X-Men Evolution según entiendo nació como como tallina a las películas del Bryan Singer luego luego se nota con el diseño de la Rojo sí bueno es que es algo que generalmente buscaban en promocionar el producto que fuera más popular con la de o sea antes era promocionar los cómics y cuando las películas promocionó las películas o sea buscar que la gente que fuera a ver la caricatura dijera esto se parece a esta otra cosa voy a ir a ver esa otra cosa y no que dijera esto la cosa durante la producción obviamente se iban cambiando cosas y ya como que agarraba su propia personalidad por ejemplo la de Batman de Bruce Timm era tallina de la de Tim Burton por eso hasta tiene el mismo tema musical ajá oye no pero fíjate fíjate se supone que el de X-Men Evolution el el este como se llama esta serie que me mama este Wolverine y los X-Men iba a ser continuación y se empezó la producción con la idea de continuación y hay insinuaciones de que es ese mismo universo y al final dijeron mejor no y lo metieron en otra junto con la pinche película de Wolverine vs Hulk y la pinche película de Thor contra Loki y la pinche serie de Avengers Smiley todos están en el mismo universo eso si no sabía incluso la película que todos conocen porque sale Deadpool si incluso de que va la película quien sabe pero sale Deadpool hay continuidad con eso de Hulk y Wolverine hay continuidad en las en Wolverine los X-Men en Hulk vs Wolverine y en Avengers Smiley Heroes hay continuidad porque Nick Fury está emperrado con que pinche Hulk y luego llega a haber un capítulo donde le dice así Nick Fury de ah pues si acuérdate que yo hasta te mandé al pinche Wolverine a que te partiera la madre y en pinche X-Men vs pinche X-Men Wolverine y los X-Men todavía lo anda persiguiendo al puto Hulk el Fury me hiciste sacar el cómic que tengo de Genesis y me había olvidado que está traducido en argentino ah boludo escucha 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 este cuadro de Wolverine hablándole a Cíclope dice no me descuide pibe el ejercicio consistía en encontrar y tocar al profesor eso al profe eso es lo que hice que es algún problema ah ese es del principio cuando está bien emputado después de que casi le cortan la cabeza al pinche androide del profesor y que se va bien emputado con el pinche humo saliendo de la boca el vuelve si exactamente esa parte sale del piso y dice está fuerte esa es ese el ese el que yo tengo no sé dónde chicos está el que yo tengo tiene traducción mexicana y dice cuate o en lugar de Bob dice cuate hey cuate si no acá un vez de Bob puse un pibe pibe no me jodas cuate ah pero pero si han visto la traducción mexicana de Ultimate Spider-Man si yo la vi el cómic el cómic de Ultimate Spider-Man es que cuando todavía existía editorial beat ya ves como era así perfecto para esas cosas ah si editorial editorial beat la editorial que hacía que personajes este de mangas japoneses dijeran escuincla y ese tipo de cosas a ver si me encuentro aquí una imagen o algo porque era así súper súper mexicanizado el Ultimate Spider-Man así de oh qué chido qué chido amo como amo como esto empezó hablando de los Simpsons y empezó hablando de los X-Men hoy presentamos el Wolverine le hace el amor a Homero es que es que toda parte de mi plan porque iba a meter X-Men para luego mencionar que Converto Vélez hace un personaje en X-Men sí Avengador no me acuerdo es que oye el doblaje de la serie de los 90's de X-Men es tan malo que aunque es mi infancia lo estoy viendo en inglés la neta sí de malo es es horrible en inglés es horrible en inglés sí pero por lo menos no están no hablan así como pinches este como si estuvieran cricos y no le cambian el nombre a todo a cada rato y la chingada bueno no porque tiene un culo de que es un puto no porque son ellos no el doblaje de X-Men tiene una ventaja una sola ventaja es todo el cast de los Simpsons ah sí hasta sale pinche dice a Simpsons como en dos o tres episodios es a Otto como Wolverine y hace casi igual si si siento es el pinche Gerardo Reggio Gerardo Reggio al Martin McFly es el Martin McFly como gambito ¿cómo no va a ser bueno el doblaje? no no Monchard está el otro dos personajes y Napa el Magneto es Napa ¿no? en la primera después es el papá de Malcolm es Hal Wilkinson me encanta no 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 pero oye ese también está en los Simpsons es este Lenny no es cierto el negro este Carl Carl sí es cierto es Carl ah pero iba a decir que algo que se me hace un chingón del doblaje de X-Men también es que el gambito llega a ser bien ¿cómo se dice? repite la misma palabra pero primero lo dice en francés y luego en español ah sí así es amigo Pequena Petit Pequena Petit no se me olvida porque es el primer episodio así le dice a Jubilee Pequena Petit oye pero no es que ese pinche doblaje es como de como de que yo siento como que les dieron el pinche libreto y están leyendo así de oh no un centinela mira yo no más he visto como dos episodios en inglés la voy a volver a ver luego en inglés porque noté que muchos personajes les cambian un chingo la personalidad el Xavier en inglés es más como estricto duro y en español es así bien tranquilo vayan mis X-Men vean en español me encanta el español cuando el pinche Morphe está así transformado en Xavier y que se levanta y dice oh miren estoy curado eso sí me encanta en español a mí me encanta escuchar al jefe Gorgori como dientes de sable ah sí es cierto bueno pero miren es que saben saben por qué y estoy tan acostumbrado a que tenga la voz y diga pelotudeces y que de nada sale así como que ah estúpido estúpido Logan te voy a matar estúpido que pardo te voy a destruir porque no puedes ni hacer ni matar así que siempre vas a destruir sí cierto destruir 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 mira algunos cambios en los nombres medio los puedo entender pero no entiendo en qué cabeza cabe traducir Juggernaut como Leviathan no 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 y Saber to Death Leonidas Leonidas o sea séme en menor pero creo que que pardo como que medio entra ¿no? un poco que pardo como que más más bien se fueron así como a ver este vato como que parece así muy felino pues ya ponle ahí guepardo ¿no? porque nada que ver o sea sí igual es un animal pero el nombre que tiene en español es animales como que no o sea mira el glotón por lo menos por lo menos no es lobezno creo que en la primera película de X-Men tuvo un doblaje donde le dicen glotón sí le dicen glotón y ya después en la segunda pasó a ser wolf con el tema de lobezno porque vienen los hallegos recalientes no es que mira fíjate yo entiendo más el de lobezno que el de que el de que pardo porque a lo mejor no sé una persona que no tenga mucha experiencia con hombres y animales en inglés de lo de la parte de wolf y dice ah pues es de lobos de wolf brain dice ah pues lo ves no no lo entiendo más que putas guepardo aguja dinámica ah pero ahí ni siquiera se forzaron en traducir nomás a ver saca una como que una una pinche garrita la aguja dinámica el pendejo pinche personaje de dos diálogos a mí me encanta como hay un chingo de gente que todavía a la fecha así en 2021 piensa que eso es el doblaje de españa así y lo peor lo peor mira hay dos hay dos que piensa que hay gente que pusieron ese nombre en los cómics están los que piensan que es un doblaje de españa los que piensan que pusieron ese nombre en los cómics y los que piensan que ese doblaje es mexicano cuando es de los ángeles exacto aguja dinámica ahí está mi amigo aguja dinámica quieres un poco de fruta bien así de calar el pendejo quieres un poco de fruta justo que te hablaban también de X-Men Evolución no iba a decir esta serie como que le tengo precio porque es bien infancia y aparte cada que la veo digo wow los 2000 eran una década que no iba nada bien oh no mira todo lo que todo lo que es 90 90 y 2000 te puedo jugar que cuando era chico fuera de joda en la vida real veía gente vestida como el cíclope y Kitty en esa serie te lo juro así se vestía la gente verga bien horrible sí esa era la moda así horrible en los 2000 horrible mira los 90 si los 90 se quedaban atrás también pinches cosas todas brillantes horribles ahí los pinches pantalones todos guangos las camisetas así en rato los triangulitos de colores los triangulitos de papá soltero sí las gafas oscuras dentro de la casa así sí los sacos los sacos así los sobre todos tipo tirados como que sí soy cool y los pantalones abajo ah bueno pero mira lo del saco no era tan común o sea era más común ver las otras cosas porque era como de la gente buscaba como la comodidad pero usando la pinche moda culera brillante lo único que he visto que era moda de los 90 y que como que medio lo rescatan algunas personas todavía es ponerse una camisa encima de una camiseta camisa encima de una camiseta sí sí una de botones encima de una camisa ah pendejo esto justamente es lo que traigo puesto ves eso se vinde los 90 y lo rescata jajajajaja jajajaja 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 o sea yo ya ves que me aventé la de la de Boy Meets World la de Aprendiendo a Vivir así siempre estaba el pinche Sean ah pero pero ese pendejo la moda era la pinche camiseta así como de box boni cholo toda grandota así toda grandota desbajada así como que dos números más grande de esa serie o sea así un dato bien así equis que ahorita me acuerdo pero fíjate me acostumbré tanto a estar viendo los personajes por estar siguiendo la serie así toda que no se me olvida que en solo dos episodios el Sean trae un arete en dos es un dato así bien equis pero así de tanto estar viendo los personajes porque nomás en esos dos trae un arete para no se dar cuenta de cada pelotudez hay una pinche serie donde donde sale esta vieja que hizo de agente no de agente carter no de ah de esta pinche serie de marvel de la pinche vieja esta que está mamada ¿cómo se llama? Jessica Jones sale esta vieja es una pinche serie de no me acuerdo el chiste es que la pinche vieja en esta serie su personaje es la de la piba que vive en un departamento anda anda en esa pinche serie en esa pinche serie y sale el pinche sale el pinche Ben Savage el de Boy Meets World ya grande obviamente y ya según que es bien culero y bien así bien malvado con la gente pero sale en televisión y ya se convierte bien bueno y también sale Malcolm creo el pinche Frankie Muniz Frankie Muniz se volvió el nuevo ¿cómo se dice? hagan de cuenta Bruce Campbell que salen puras películas de clara se ve así está el Frankie Muniz puras películas así saben como como en tres de la sesión mentiroso avante la gente Cody Banks 1,2,3 si es cierto sale el mentiroso mentiroso me acuerdo que la gente de Cody Banks era como la típica película que me alquilaba cuando me sentía enfermo pero creo que por lejos yo nunca yo nunca la he visto la neta y no quiero que hueva yo me acuerdo haber visto dos son tres ¿no? si yo me vi las tres no me acuerdo absolutamente de nada en la dos sale Hillary Dove y es lo único que recuerdo en serio es lo único que me acuerdo de eso uy Hillary Dove justo que hablamos de eso me acabo de acordar cuando era bien chico cosa re cualquiera ¿no? me acuerdo cuando era ese era re chico y me sentía re mal tipo me dolía la cabeza mal y entonces mi mamá me llevó a alquilar una película y literal lo que alquilé fue una película que se llamaba el detective el espía chimpancé eso si suena a oro a mi a mi de chico cuando me enfermaba y era todo esto a mi ¿sabes que me quilaban? me acuerdo un patente que tipo estaba comiendo la gelatina y tomando las frites sin gas ¿no? o sea típico remedio cuando te dobló la cabeza y veía la película y yo veía la película y estaba como oh esto es genial y es como habría estado re dirando en toda la hora y media que duro bueno miren a mi ¿sabes que me quilaban? la de Cool World ah Cool World muchos años después descubrí que esa película trata sobre una monita dibujada que quiere coger que quiere coger sin güey y hay una escena donde coge ralito no solamente quiere sucede sí y por eso por la trama es que quiere sí pasa sí pasa el momento sí creo que sí y se va transformando en humana mientras están cocheando sí porque para eso lo quería para volver a su humana pero esa es la trama de la película y yo así como de yo así como de cinco o seis años mira hablando de películas de películas para ver cuando estás enfermo y delirante cuando en dos mil que fue nueve creo me enfermé así bien cabrón estaba ahí con fiebre y la chingada y pasaron dieron por la tele cine canal o no sé un pinche canal de cable y me la chingué así la pinche película y luego me dormí y soñé que el pinche hanko que estaba ahí yo le decía hanko sálvame me estoy muriendo hanko pura y hanko decía nendy madre y se iba a saltar así es dando sus pinches saltos de la pinche película y yo no hanko vuelve pinche will smith culero si es cierto sí esa esa película yo siempre estuve pensando ¿esto está basado en un cómic o qué otra? porque nunca tuve ni idea no sí es como que una idea original es idea original y el creador quería hacerle secuela y crearse como todo un universo como en las películas pero no me hace que ver una sí pues es que no hubo dinero no está tan mal está más o menos está bien o sea lo único culero de hanko que es que no me curó de la enfermedad ya pero tienes unas cosas chidas como cuando dice que le voy a meter la cabeza de este tipo en el trasero sí es cierto me encanta como vuela todo un pendejo es muy pedorro a mí me encanta cuando revolve a la ballena de vuelta al mar y hace verga un barco pero todo eso divertido hasta que sale ese plot twist pelotudo de que oh la rubia esta que era como la novia del amigo de él es lo que iba a decir como que sabes que la película empieza y así como que super comedia así bien divertida eso pero ya cuando quiere meter drama como que ya no ya como pierde 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 si así es amiguitos y díganme eso como eso como eso como afecta cíclope y aguja dinámica muy bien esto empezó porque hablábamos de los simpsons y todo lo que hemos hablado ahorita tiene que ver con los simpsons obviamente todo sí todo hasta Cody Banks creo que se acuerdan que se acuerdan que la película de los simpsons grinda y apagé si cantan eso sí ya no me recuerdes Tremendo Prince cuando no estoy jodiendo en serio ya sé sí sí me acuerdo la de hace poco yo también hay dos escenas de esa película que o sea genuinamente me gustan pero otros demás no me acuerdo casi mira 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 la escena de señor creo que enloqueció de poder claro que enloquecí de poder haberas intentado enloquecí sin poder es aburrido nadie te hace caso a mí me gusta a mí me gusta lo de la señora de las boobies ah sí señoras de las boobies y luego sale un capítulo de la señora de las boobies creo que sí y nomás para hacer un chiste de mierda sí ¿en serio? sí salen un capítulo van a ser en el carro en un episodio donde van a a Canadá creo no van a ser y de nada y de nada Homero le dice miren el tipo la conozco y así que ¿de dónde la conoces? ay era literalmente y la señora de las boobies págame lo que me denes como que tengo el recuerdo de haber visto eso creo suena así lo de lo de págame pero qué chido que Humberto Vélez vuelva a ser Homero cuando yo lo sí la neta sí creo que algo que fue muy extraño de la película Simpson fue esa escena en la que por alguna razón Homero juega un videojuego con una morsa en un auto y dispara un pingüino así es cierto la película tampoco está tan mal tampoco son los episodios actuales de verdad yo me acuerdo que en el cine la disfruté y al verla en la casa pues como que me entiende la puedo ver sin problema yo no pasa que también es eso o sea el garrón de varias películas que son de una serie animada que es un episodio largo y eso como que no brinda nada nuevo mira con las películas basadas en caricaturas son o un episodio largo o muchos episodios pegados la de los Simpsons creo que es eso más bien sí la de los Simpsons se siente como muchos episodios de la de los Simpsons así es como si fuera antes de esos cuatro no sé pues sí es como lo que es como lo que hablamos Haru que repiten episodios ¿no? o sea es el episodio donde se pelean March y Homero el episodio donde Lisa rompe las pelotas la pinche película inició con esa tendencia lo tiene tiene esas tres las dos tramas básicas la de Lisa sin amigos queriendo conseguir un novio o un amigo lo que sea y la de y la de March y Homero peleándose sí y eso es algo que me recaga de las nuevas temporadas que tipo desde esa desde la película ya ahí de la nada el matrimonio de Homero y March es la contradisfuncional ¿no? siempre se pelean siempre siempre se quedan apeteadas es como no así no eran ¿eh? no eran así no o sea como que tenían esos problemas pero como se veía que lo platicaban de las temporadas fijas de las temporadas fijas el único episodio que me acuerdo donde literalmente si se putean y March le dice Homero basta me voy a la mierda es el de cuando Homero tiene el arma ah el de sin un sin influencia de un hombre de un hombre en la casa puedes volverte a febrero en un segundo ay está trabajando el de voten por mí te vas a la mierda Homero te vas a la mierda que mierda de canción este podcast se llame está dura dura así le voy a poner de nombre dura dura y si empezamos así ¿no? hoy empezamos dura no aman a los que hacen dibujos sintonizados ganan y dieron con eso ah sí a mí me encanta me encanta porque o sea no imita del estilo de los simpsons lo que hacen es un hombre que te va así bien horrible y agarra al cabrón lo pintan de amarillo pero oye pero las cuando salen los famosos en las temporadas actuales a veces se ven así ya me parece el estilo simpson igual nomás es el pinche mono pintado de amarillo con la pinche trompita con la pinche trompita y ya pero mínimo tienen eso de la trompita estos no los que hacen los sintonizados a veces agarran a veces agarran a famosos a veces no entiendo que famoso que agarran a esos famosos como en las temporadas nuevas agarran a a Neil Gaiman y yo me digo la gente conoce a Neil Gaiman pero eso ya lo hacían o sea cuando sale Alan Moore y la liga de los super desconocidos o como era los super que bueno si pero eso y ese es otro nuevo o sea ese ya es viejo todavía tiene las otras voces viejo ya con las novas pero igual es como que se me hace que esto era de las temporadas que algunas personas salvan porque según me acuerdo hay gente que salva de la primera a la quinceava otros que menos y así ajá y creo que esa todavía es así como de esas temporadas de las que salvan mira a mí me gusta más o menos hasta la película hasta antes de la película me gusta ah no miento miento de la primera a la quince miento miento en la veinte hay un capítulo que me gusta donde encuentran unos mapaches es una familia de mapaches adentro del árbol del patio y luego Lisa está fumando con sus amigas del ballet es maravillísimo y Homero dice vamos a robarles el cigarro y ¿cómo lo vamos a hacer? ¿sacar pinche mapache? un pinche mapache que es igual a él con este pequeño mapache y agarra y le pone un antifaz igualito al pinche antifaz que ya tenía el mapache para que se metan robar los cigarros ese creo que es malísimo mira mira Haru de los Simpsons fellow es experto ¿sabes por qué es experto? porque es argentino exactamente y en Argentina todos son expertos en los Simpsons la puta madre no pero bueno cuando tenía 10 años estaba posicionado con los Simpsons no ¿qué 10 años? es que boludo cuando tenía como 11 ¿no? me trajo ese meme mal y tipo buscaba todos los Simpsons los miraba todo el puto tiempo en Telefe en Fox en donde sea siempre siempre los Simpsons hasta mi papá siempre decía ¿no te cansas de ver a los amarillos de mierda pelotudos esos? y tú le dios ¡uhu! exacto la entrevista dura ah no pero por ese tiempo no existía meme existía no ¿sabes cuál existía? el de Homero Homero que está bailando así de largo Homero mira mira Jaru ese tipo estaba cuando Homero y Beretta peleaban ah sí el el fello le tiene así como como ira al ¿cómo se llama este youtuber? Max Power ¿por qué? pues es con eso que le cae mal con eso ¿por qué? a ver explícame a ver justifica tu mierda ok ¿sabes qué pasa? es que eso pasa no me gusta mucho hablar de los Simpsons por esa razón ¿no? de que cuando yo estaba emocionado cuando tenía como 10 años y eso hubo un momento que me caí un puto snob de los Simpsons eras eras el dune de los Simpsons imagina el dune simpsonista pero su pinche mono ahí con los ojos de dos colores el de un chiquito de un chiquito simpsonizado imagínate que llega el de un chiquito diciendo ujú ujú salió bien llega el de un chiquito en el episodio en el pateo mero no el episodio va del de un chiquito Mars mira llegó el de un chiquito ujú eso más bien suena para el de familia oye te acuerdas cuando nos visitó el de un chiquito esto es peor que cuando nos visitó el de un chiquito 6 de 10 pero se ven de mierda pero piñas el piter al dune ah pero al dune si le gusta este family guy a mi también de hecho les iba a decir que me hicieron acordar con eso hay un episodio no se si tu lo has visto Haru de family guy pero de seguro si donde estuviese siente mal porque está chaparrito y se junta con Tom Cruise si Tom Cruise pide lo mismo que el si cambie a Tom Cruise por el de un chiquito ay bueno 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 estábamos en que pero nos estaba justificando su su maqueta de la planta nuclear a ver bueno y nada más le puse esta tienda porque se me hizo bonita muy bonita en primer lugar mira Felo tú serás el dune de los simpsons porque el Max Power habla de los cómics de los simpsons y esas cosas siempre me dieron curiosidad porque rara vez las veí mira el Max Power mira el Max Power es el ranito de los simpsons porque yo no soy de doxiado porque yo no soy de doxiado de los simpsons exacto los fans de Max Power los manitos fans de Max Power es como déjate hichar justo usas un nombre tan verga para hacerte como el canal de los simpsons por algo más tío a ver a ver Felo tú cómo te pondrías si hicieras un canal de los simpsons a ver a ver dinos un bestia Alberto Barreda ponerte el número uno así de así como te dicen ¿qué clase de idiota se llama número uno? se llama un beso un beso estuvo grabando este capítulo hoy cuando tipo Homero quiere arreglar la pared y Troma Club dice no me acuerdo bien qué es que mira un video de Troma Club y Troma Club dice primero tiene que usar su herramienta de reporonga y luego dice dame mi herramienta de reporonga muchacho y se queda así sin silencio y puede ser ahora que agarro sus torrichos sus torrichos ¿pude más dichos? no pero no pero no eso no nos responde la pregunta ¿cómo te pondrías si tu canal fuera de los sirson? el simsonito los simsonitos Homero simson de los simsonitos pelo de los simsonitos los simsonitos o si no el Thompson el señor Thompson ah sí señor Thompson creo que le hable usted cuando el otro tipo me diga señor Thompson yo tengo que decirle hola enterado hola señor Thompson creo que le hable usted cuando yo le diga señor Thompson y le piso el pie usted mueve la cabeza cuando cuando yo la vi cuando yo la vi cuando yo la vi para mí esta vida no les iba a decir que en mi en mi infancia me acuerdo así que cuando los simson empezaron a pegar vendían mucho un librito que se ven eso que tenía todo de lo de los simson un pinche librito de como 120 páginas a ese si no recuerda haberlo visto aguante virtual bar con 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 biopics de los personajes y cosas así ah como las que hacían de dragon ball pero con los simson si haz de cuenta aguante virtual bar que mierda es un virtual bar es el de super nintendo donde hay una ruletita donde sale la ruletita no si es ese yo jugaba todos los putos juegos de los simson en el sega y en la play así es yo jugaba al simson de lucha libre del play 1 está bien culero velo muy culero muy culero pero bueno pasé todo completo con el bar simson cuando estaba chico me acuerdo que mis primos super mamaban ese juego de lucha de los simson así como si fuera los mejores juegos en serio yo me acuerdo que cuando era chico todos decían que era una mierda es que son argentinos de simson en la play 1 pero en virtual bar puedes manejar al bar de hecho puerquito ¿hecho qué? hecho puerquito a la virga sí, sí, sí ese era de rey era puerquito en el saurio bebé ¿qué más? era puerquito en el saurio bebé yo me la sabía a mad max sí había un nivel que era mad max era como el juego de nintendo de este que también el problema de mad max pues del amonto el mac rider exactamente pero con bar sí exacto vaya vaya pero mierda porque el mac rider por lo menos se juega bien me intenté con lo de el doom con los simson es que me hiciste cuando me hiciste cuando me hiciste eso me vino a la mente el episodio que es crossover con el crítico march estaba en la canción de la salchicha me ha sido chiquitito todo no, me gusta cuando dice así pues Scooby Doo con el de tú Jimmy Carter tiene carácter ser el labor es cierto cuando vi ese episodio por primera vez posiblemente también la segunda y la tercera yo la verdad ni se ve que era eso del The Critic ¿no habías visto The Critic? no, no lo habían visto yo la vi yo la vi hasta que ya cuando tenía internet supe ah, es ese cabrón oye, oye pero Ranito el pinche The Critic salía en el 4 ¿en serio? sí el canal 4 el canal 4 de Televisa es que no el canal 4 de Televisa aquí en mi Wanda La Taja es otro canal ah, con razón no, acá nunca vino acá nunca vino el Critic o al menos yo nunca lo había visto en mi vida y yo me acordaba que siempre que pasaba en ese capítulo me quedaba como este chabón luce diferente a los otros Simpsons ¿por qué? no fíjate yo me mamaban los Simpsons y luego salió El Critico y me mamaba y ya eran dos pinches series que así decía ¡ah! la verga y luego vi el capítulo de una plomería donde al final salió Homero y fue así ¡ah la verga! ¿cómo es posible? y luego vi el capítulo de los Simpsons donde sale Jay Shermer y fue así ¡no! ¿cómo es posible? y yo era más así de que como va a hablar en el episodio de que ¡ay Dios! otras se juntaron dos canales me quieren volver chango me acuerdo que así de mis primeras experiencias con los Simpsons me quiero volver chango ¡está dura! los Expedientes Secretos X los Mulder School y sí los ubiqué ¡ah bueno sí! sí los ubiqué esos eran famosísimos ¡ajá! pero cuando salió el de que yo la verdad que salió aquí full de este episodio era como full de Expedientes Secretos X porque hasta salía el tema de la serie y todo ¿no? o sea sí 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 este extraterrestre quiero dos boletos para Pearl Jam ¡como al! ¡como al! y sale todos salen los lunes en la noche ¡como al! no muerte en inglés quieta ¡ah! sí mira fíjate me encantaba a mí desde morro cuando decían por ejemplo ahí como lo de Alf ¿no? decía ¡ah la verga! están diciendo de otras series que yo veía y eso se lo suelen quitar en el doblaje mucho mencionan marcas mencionan series lo quitan lo quitan lo quitan y es una pena porque pues muchas veces el pinche chiste se trata de eso y lo acaban cambiando por cualquier pendejada ¿sabes dónde me tocó ver hace poco que también hicieron eso? en Malcolm in the Middle vi un par de episodios en inglés en inglés mencionan por ejemplo Mork y Mindy la serie esa donde salió Robin Williams y en el doblaje lo cambian por otra otra mensaje lo por los Simpsons de hecho sí mire y fíjate a mí me mamaban las primeras dos temporadas de Malcolm en inglés porque la veía por unas amigas tenían el pinche este DirecTV con todo el paquete completo y ahí salía en el HBO y lo grababan y me lo pasaban y me mamaba en inglés y cuando salió en español en el 5 no me gustaba dobla no me gustaba luego me acostumbré y ahora ya no me gusta en inglés yo siento raro en inglés la voz de doblaje que va se me pegó la de Hal sí la de Hal estaba malísima en el doblaje porque el actor este el cabrón lo ves en Breaking Bad y pues si queda ahí porque tiene la voz así bien pinche gruesa soy el hijo de Wilkinson pero vendo drogas pero lo ves acá en Malcolm y habla así igual así con la voz y con la seco siento que no va así es amigo así es amigos yo creo que igual eso cambian los nombres y cosas debe ser por el hecho de debe ser por el hecho de de que cagan nadie de locura por ejemplo en el episodio de Crusty cuando el de Gabo que se va al show aparece el medio hermano entre comillas muchas de Crusty el Robert Redford y vos sos chabón y ese no es Robert Redford ni en pedo pero bueno eso lo hacían para que porque como te decían ah es que el el que mencionan aquí pues ni quien lo conozca aquí de la audiencia que dirá pero pues a Robert Redford por esa razón es lo que estoy diciendo o sea creo que nadie lo debe jonar ¿no? al chabón ese no sé si es o por ejemplo otros chistes también que se pierden pero es porque son chistes internos ya ¿no? el cuando aparece el director de la Fox el Woodry no sé qué verga el que el de hola Rupert ya viste ¿no? cuando se juntan los jugadores de fútbol sí 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 pues más que también aparece en la cárcel con Bobby y dice tampoco te gusta el machismo ¿verdad? y es como y envergas es ese sujeto sí que sí ¿no? eso es un chiste interno que bueno de todas maneras no creo que muchas personas o sea yo creo que de todos los que lo vieron en su idioma original la mitad o menos de la mitad lo deben haber entendido exacto aguante hit and run pero pero el pinche hit and run con oye si existe el hit and run con doblaje de España ¿sí verdad? ¿con doblaje de España? no porque ese lo tenían mis primos ¿sí tiene doblaje? sí ¿verdad? es que fíjate que lo estuvimos buscando para jugarlo ahí en mi servidor y lo estábamos buscando en doblaje de España y no lo encontramos es que yo me acordaba no sé a Jorge Félix le tocó verlo pero y mis primos lo tenían así sí lo jugaba mucho decía que mis primos lo tenían así y nomás estaba ¿cómo se dice? traducidos los textos y ya pero doblado no 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 yo me acuerdo muy patente ¿no? cuando iba a la costa de vacaciones iba al ciber y y y así es como lo encontré exacto estaba en el ciber y lo jugaba en gallego así en España todo entonces se me hace que el único se me hace se me hace entonces que la única versión que tiene doblaje ha de ser la de PC que salió por aquellos días ¿no? ah pero eso estaba de clichés ah pero si tiene el doblaje de España yo creo que ese boludo es el ciber es que es la es que es la versión oh man mira apenas me preguntó apenas apenas me preguntó a mí Sordi un amigo español que 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 porque nunca ha visto los Simpsons en el men que como se lo recomendaba si en latino o en español de España dije la neta las dos versiones están bien mamadas nada más no lo veas en inglés que si está así culero si si honestamente los Simpsons es como la única serie que si me la banco un poco en España ¿no? no me gusta que putean mucho porque hay veces que tipo dicen mierda y no queda para nada pero lo menos genial me explicó ese güey que para ellos no es una puta o sea que tú pongas mierda en un doblaje es como si pusieras maldición o sea es así de si de hecho es más normal si de hecho es más normal yo así con doblaje de España me gusta bobobo y así está bien chingón y el Vengador Tóxico 4 el Vengador Tóxico 4 con doblaje de España tiene doblaje si es cierto las cuatro del Vengador Tóxico no tienen doblaje de España si es cierto lo único malo ah si es cierto que en España acoso tienen la ley esa de que cada cosa que sale la tienen que doblar si el Dragon Ball el chino si se va a distribuir tiene que tener doblaje si lo único malo del doblaje del doblaje en español de la de el Vengador Tóxico 4 es que no escuches Stan Lee ah si si es cierto es lo único malo está doblado pues como lo vas a escuchar si pero el cabrón ni siquiera el que dobló ni siquiera hace el intento de intentar así nomás hace una voz ahí del narrador nomás si ya ni ve ni ve a ver quiénes están al día así que bueno eso se daba también mucho antes no hacían el doblaje así de ah quien sabe ni puta idea de quién es acá y qué pasó y mira y yo y por ejemplo ahorita que vi que doblaron el opening ya doblaron Animaniacs en 2021 o 2020 bueno la pinche de Animaniacs y la pinche canción es totalmente la letra anterior y buscaban la letra anterior y de chingada y es que ahora es más fácil el decir a ver cómo se hacía esto hace 20 años ah pues youtube ah mira sí podemos hacerlo igual antes que era así como cómo se hacía esto hace 20 años no sé güey tú tradúcele o sea tú tradúcele sí de hecho me gustaron que me gustó que a diferencia del inglés dejaron la parte de ya y ya porque en inglés no sé qué mierda hicieron ahí sí le cambiaron esa parte es que por lo de Jack se lo tienen que cambiar o sea ya no podían no pero no la parte de por lo de Jack también era la parte de dos era la parte de de guaco la de guaco porque desde que cuando en inglés mencionaban algo de clinton y en el doblaje se lo habían cambiado cuando escuché saxofón decía en este en español sí pero incluso la serie la incluso la limaniacs original después de cuando clinton dejó de ser presidente lo cambiaron por los impuestos ya pagó sí sí lo único que no me gusta de la nueva animaniacs es que a todo el puto tiempo tiene ese chiste de mierda de es un reboot es un reboot a mí me saca muchísimo de onda porque la chingadera no es un reboot es un revival es un revival siguen en la misma continuidad y todo y los pendejos están bien conscientes de eso como cuando rascabuelo dice ah sí perfecto 20 años valieron la pena de hecho está también la negra esa culuna la que está re buena entonces dice ah no si el viejo pelado ese se fue a la mierda entonces esto no es un reboot boludo pero es pero es que el término ya lo utilizan bueno yo no sé si sea intencional ahí pero pinte término ya lo utilizan como sin diferenciación ya cualquier cosa es reboot remake revival ya da igual el chiste es que regresó ya les da igual sí el chiste es que regresó todas las culpas de Spider-Man ahí es cuando empezaron a usarlo oye pero en el opening si dicen que es un revival cuando salen las manos de la tumba dice we got a revival sí ahí sí es la única vez donde lo mencionan pero durante el show dicen que es un reboot ajá también se me hace muy extraño cuando hay como muchos chistes así gross out como que tipo combinan a veces ¿con mi qué? combinan combinan pasa que bueno o sea siempre me viene a la mente el anime original y ahí no habían tanto gross out la verdad lo único tipo de recuerdo que haya así asqueroso cuando vas con el úctano o algo así pero no sí también había un chingo de ese tipo de cosas mira había un chingo había un humor vulgar había un humor de pedos de eructos de pedos o sea honestamente no me acuerdo tanto no era tan como que fuera el de pedos no me acuerdo de así de que hacían mucho lo de que guaco comía algo y mostraba lo que tenía en la lengua eso lo hacían eso lo hacían mucho a ver ponerme un poquito porque están grite y grite aquí a la chingada a la vida bueno igual hablando de eso me acabo de acordar que había uno entero de guaco queriendo mear sí sí es cierto que no no podía y ahí andaba como que aguantándose la chingada sí me dio mucha gracia cuando había gente que decía ponen a duda al trono estos animales de mierda y es como siempre hablaron de política sí siempre agarraron o sea siempre buscaban de lo que se estaba hablando por política pinches actores lo que sea y los ponían haciendo un chiste de mierda y ya o sea tampoco era como que este no tiene que ser la intro por eso Clinton ajá y era así de ah Clinton tocando el saxofón en lugar de hacer su trabajo y ya y era la pinche intro que se veía el pinche capítulo si no eso es tremendo porque a veces que como le cagaban ¿no? al Clinton ya ves que en los Simpsons también sale tocando el saxofón en la calle y ponte a trabajar obligame no Clinton sale aquí tipo que no sé coger a Marsh o se le hacen los implantes ah es algo que justo hablando de Simpsons algo que simplemente me sacó de los nuevos que a los nuevos les gusta saber como esa cosa que hacen los tres chiflados de que el episodio empieza con una cosa y como a los 10 minutos cambia completamente y va de otra cosa re distinta como los Simpsons no como los chiflados no como los Simpsons ya sé no los Simpsons no hacen eso todo el tiempo pero ya las temporadas más recientes sí bueno no como que en el intermedio de repente empezaban con una cosa y luego se olvidaban por la 11 11 o 10 por ahí sí ya se olvidaban y estaban con otro pedo o sea el episodio de no del tenis que juegan al tenis ese episodio empieza con que van al asilo del abuelo y que ganan un concurso para tener un ataúd el chabón dice sí pueden que tiene la pinche voz de rat de rat en ese capítulo el abuelo si eres pinche me voy al infierno te voy a venir a dar los pacos de ratatrampa ¿es de ratatrampa ese? sí tiene la voz de rat como de japosaya y bien raro pues sí no es como a cualquiera así de nada de pues sí esto voy a darle con una cancha de tenis oh bien haré eso pero pues no sé mira yo iba a hacer reseña de animaniacs porque me la chique toda como en un día y medio cuando salió pero es que más allá de decir el clásico jaja están pendejos ustedes siempre fue así como que no encontré mucho de qué hablar porque pues es que la serie es de cual de cual me voy a decir animaniacs animaniacs o sea es que la serie está chida pero tampoco encontraría así como que oh mira es tan diferente a como era antes porque pues no se podría hablar de lo que ya dijo el ranito de que siempre chingan con que Fibuti no es o de que el estilo de dibujo es otro o sea o de que ay o el mamadísimo capítulo este con diseños del pendejo este de de Skullgirls el que es como de anime ah si pero solo una escena eso encima si es una escena como de dos minutos menos como de minuto y medio es un episodio de un men que tenía conejos si ese episodio me gustaba pero después cuando descubrí de que iba dije anda a cagar o sea es un episodio del gran control viste no que hacen como todo el tiempo de eso si 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 y es como tiene un mensaje muy mal puesto de hecho no y es que el pinche de Winnie Maniacs tenía el pedo de que empezar con Bones y todo eso no 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 se entender el chiste la verdad no como que no y es que mira el pinche de Winnie Maniacs tenía el problema de que les decían no es que no puedes poner esto si no tiene una moraleja si no tiene una lección para los niños y por eso era la mierda más random que te pudieras imaginar y al final te ponían cualquier lección a lo pendejo y a veces hasta se burlaban a la rueda de la moraleja y salía cualquier lección estúpida y así buenas noches chilejaru justo que estamos hablando de Winnie Maniacs hay que hablar de Minerva verdad Minerva Min no volvió salen un capítulo nomás hay parada y ya mira es que era obvio que no iban a regresar todos los segmentos iba a regresar lo más querido Pinky Cerebro los 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 hermanos Werner y si acaso tal vez hubiera podido tener una oportunidad de regresar Slapid que no fue el caso verdad yo pensé que Slapid iba a ver ah eso iba a decir de regalba los nuevos segmentos apestan si pero mira varios si me dieron la vibra de los antiguos y tampoco es como que todos los antiguos fueran oro puro había unas también que eran así como de está entretenido sobre todo los de los palomos estaban ok los de los de los de los de los palomos los odiaba porque es como como que nunca entendía las referencias hasta que reviví Godfellas es como es en referencia de una puta película que obviamente los niños no van a ver si de hecho y tú lo veías nada más a nivel de ah pues los palomos era como de vamos a hacer esto oh mira el padrino ah ya nos puteó sigamos oh nos peleamos oh el padrino otra vez ya nos puteó y ya el que odiaba el que si odiaba era el de botones y mili ah si no malísimo malísimo se los ve me da pena el perro boludo mandi botones si me da pena el perro y encima la pelotu decía eh perro tonto que perro tonto pendeja da un beso la pelotuda que va casi te mueres chingos de veces si si concha torremana encima de decir perro tonto pendeja de mierda oye verga ya es una y media ya es el ranito para ir cerrando este 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 podcast porque ya es muy para tarde el podcast dura son tres y media a la virga ranito vuelve ranito vamos a despedirnos ranito ranito vamos a decir que el que los segmentos de los hipopótamos eran malísimos también ah si también lo eran y que más había eh la del gato y el perro tipo me gustaban pero eran raburridos también rita y ron si estaban los de me gustó que regresó kikiribu porque los de kikiribu si me gustaban si eso si es algo como que entiendo el chiste y me gustó pero si me quedo como no aquí kikiribu no puede ser el menos querido o sea no me lo creo eso ah si no es que aquí si lo querían un chingo pero como que no era de los más queridos de allá o sea igual que katikabum 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 ranito que bueno que regresas porque ya vamos a ir despidiendo esto y es bien tarde chingada madre el segmento de la vela apesta ¿el segmento de quién? de la vela de animaniacs el viejo era de una vela no me acuerdo y por eso a mi se me ha sido curioso de animaniacs como la gente super recuerda el segmento de la zorra es una zorra no una mink es una mink justo estábamos hablando de eso son dos de mierda ranito no es uno son dos son dos la cosa es que la gente super recuerda ese segmento y es uno solo son dos son dos son dos son dos es que está bien buena ranito ¿cómo? ¿por qué no? la cosa es que me acuerdo de haber leído que en su tiempo causó medio controversia en Estados Unidos porque el amor está bien bueno sí mira creo que es el segundo que se ponía que está medio sexoso fíjate y yo me acuerdo que una vez una vez estaba en la escuela en la secundaria y en el taller en el que estaba perdieron la tele y justo porque yo iba en la tarde justamente estaba en Imeñas y estaba el capítulo de Kati de Minerva y dijeron los morros ay mira ahí está la novia de este güey o sea decían en I y yo pensaba sí a huevo a huevo se está burlando pero no a huevo a huevo chepurro guante muy nervioso a mí qué puto yo ese episodio la primera vez que lo vi estaba en un barco en Cancún a la virga el ranito de viaje pero tenía como cuatro años yo he pensado la primera vez que la vi tenía como 17 y decía me enamoré no pues yo habré tenido ¿qué? ¿en segundo de secundaria? ¿13 años? ¿12? ¿13 años habré tenido? o hasta menos cuando Jaron empezó a hacer horny sí así es amigo no ya desde antes o sea el pinche Gadi la vi en la primaria la pinche vieja esta la ratona de los Rescue Rangers sí Gadget Gadget es lo más yo molestaba mucho a Felo con los Rescue Rangers ¿por qué? porque el Felo luego a veces le decía hey Felo y le comentaba algo y decía hay que hacer esto y él me decía dale y yo chichichich no pelotudo rescatadores cuando intervienen ya no hay que buscar es más no se me olvida no se me olvida la primera vez que me dijo eso y yo le dije y Chip y él no me entendí que estaba diciendo Lul Lul Dura Haru deja de jugar a Sale Hill 3 ¿qué? 2013 2014 por ahí te dije eso ¿no? que fue la primera vez no 2015 no Haru deja de jugar a Sale Hill 3 dejo de jugar a Sale Hill 3 no quiero mira fíjate diría yo que qué buenas piernas tiene la header pero mejor no lo digo porque me funan porque es menor de edad pero es como bueno no sería spoiler eso fíjate yo cuando jugaba el Danganronpa la verdad sí me sentía mal porque mis pinches moritas están mucosas pero la sagina bien buenota y cuando llegas al final del juego spoiler te dicen no es que ya tienen como 19 años porque estuvieron dormidos ¿sabes cuánto tiempo? a huevo a huevo vacíos legales a huevo a ver sale el pico y empiezas a masturbar ¿tienes el control? oh sí es que bueno controlate son menores de edad ah no tienes 18 sí es que los habían tenido como en coma algo así como de 3 años 4 años y yo ah pues qué chido estos están grandes son legales todos raro acepta que la gótica está re buena yo sentí así como que como que los escritores pusieron eso para justificar todas las chaquetas que se habían hecho es que tienen una parte así como que se van en traje de baño luego que también que las agira ese momento está bien raro porque se muere su mejor amiga y salen hinchones en su cama a huevo qué lógica pinche momento bien horror en la parte triste pues bueno amigos conclusiones de los Sirson antes de esta dura x-men x-men y los Sirson conclusiones que está dura de fondo de fondo solo por esta vez no juegue salen hill 3 juega virtual bar juega virtual verdad sí es que quiero ver que está aquí en el gameplay del bar está bien es que se ve bien chistoso el juego está culero pero chistoso mira lo dividiré lo dividiré entre vinto arbart y este algunos de los x-men no sé este el de nintendo de wolvering que está bien difícil o así no el de se llama what of the mutants hay como se llamaba apocalypse hay no me acuerdo hay uno de se llama apocalypse se llama creo que viene el pinche apocalypse así como en rojo en la portada sí y que como que ni bien ni bien apretas la consola boom sale el personaje duro pues juego esos Jaro ya tiene sueño pelo sí ya es tarde amigos ya ya es hora de dormir sí son tres y media uy Jaro no acá es la una ¿por cuántas horas? acá es la una treinta y nueve y me tengo que parar a las seis y cuarto así que adiós Jaro ya se pasó su hora de sueño por se iba a dormir a las ocho nueve, diez, once, doce una, a las cinco ya se tiene cinco horas de pasado de desvelado el penejo era a las siete como mi abuelito apenas estaba oscureciendo y se iba a acostar como mi abuelito prendía la tele y se dormía y luego le ibas a apagar la tele ¡la estoy viendo! eso hace mi mamá no eso hace mi abuela era peor mi abuela yo suyo era de cenar siempre tarde tipo a las nueve o a las diez de la noche y cuando íbamos a la mi abuela cerramos a las ocho de la noche o a las siete y media es como que ¡no! es muy temprano acabo de comer hace una hora abuelita ¡no! exacto acabo de merendar ¡no! a mí con mi abuelito en paz descansé era así como que los domingos toda la familia se reunía pero llegaba así como las seis, siete de la noche mi abuelo y así iba se subía a su cuarto y si te arrimabas ya estaba con un gorrito así para dormir ¡ay! yo nunca he pedido lo del gorrito para dormir debe ser muy incómodo o sea ¿mal no? ¿no? pues yo tengo un gorro para dormir el de Naruto ¡Naruto! de hecho creo que en uno de mis videos en el de Yu-Gi-Oh en el de Yu-Gi-Oh sale Naruto the beautiful ninja clan ninja clan Sasuke you are not Naruto pinche jodito vete de aquí regresa a mí a Naruto Sasuke you are really cool you might you are not believe me believe me sí believe me ese pinche yo me diga mi mantra porque es la versión alemana cantada en inglés o sea a la verga y japonés ninja naruto ninja clan a ver bueno ya no cortamos ¿no? ya ya para el próximo hablaremos de Naruto está bien Naruto nada más díganme personaje favorito personaje favorito de los Hirson a ver antes está difícil ¿no? porque cuando era pendejo ¿no? mi favorito era Bart porque si ¿no? el ay caramba que ya es radical como él pero claro que a todos nos gustaba Bart de chicos no a mí de chico me gustaba Homero pero después fue creciendo un poco más y me empezó a gustar más Homero este Homero se hizo un favorito mío el mío también es Homero Homero ¿cómo es posible que Homero es Homero 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 como es posible como es posible que Homero existiendo Snake o existiendo el pinche este este pendejo el el profesor Brinco o el el pinche doctor Rabia se metió un chiquito mira Bart se metió un chiquito 3 de 10 pleb cara le mete a calificarle su pinche señor vamos a boxearlo a calificarle sus cuchas ahí intenta hacer objetivo Mario cachete que estaba en el episodio Homero que es ese crítico astronómico y en la como comienza hace todas las señas bien pero al final vienen otros críticos y dicen ¿cómo es esto? es muy subjetivo tienes que ser más objetivo Homero ahí calificándolas calificando las pinches las pinches comidas comparándolas con Legend of Galactic Heroes o con Evangelion sí cámara pues ya vámonos episodio favorito episodio favorito episodio favorito el de los magios bien rano el de cuando cuentan la historia de Skinner de que no era Skinner el de Armando Barreda el de el de la catapulta gigante no ese es el el balón de la cerveza ah sí cierto entonces ¿qué le hacen al pinche Skinner verdadero? lo llevan en tren lo agarra lo agarra y se da un tren pero soy un héroe y lo felicitamos nunca vuelva así es cierto tiene el de la noche de figuras ese es el episodio que creo que más veces han contradecido y ha hecho así como que si nunca pasó sí Lisa se lo recuerda una vez ¿no? a este sí sí señor Barreda una vez contra contra 10 ah sí porque han hecho episodios flashback y ya este Skinner ahí desde siempre sí es lo por eso como que como que nunca pasó por lo que sí por lo que me contaron ese episodio cuando estrenaron en Estados Unidos lo odiaron sí se cagaron no lo dio Matt Groening lo dio Matt Groening lo dio porque decía que ya no tenían ideas de nada que ya no se cagaban y se decían volveces mira yo hubiera dicho mira yo se lo hubiera entendido si hubiera sido en el episodio ese que acaba donde March dice verdad Don Simeone y llega el pinche señor Tidio en patines o sea ahí se lo hubiera entendido pero en el otro este programa es un 6 de 10 bueno ya amigos adiós mi favorito es el corazón abierto ¿qué? la operación de corazón abierto es mi favorito ah bien 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 ah ¿saben cuál otro me gusta mucho? ¿cuál? no chau no chau se va a morir porque comió comió fuego ya ah sí mira pero ese pero ese es de los emotivos chidos ese es de a la virga no primero encima encima es re triste que escuchas la grabación tipo ¿no? ahí sentado con el Walkman y tipo pum ah sí no está vivo está vivo esos capítulos que tenían así como que como que sí sus momentos emotivos bien y que no sacrificaban por eso que fuera entretenido y que tuviera chistes y la chingada o sea pinche escritura chingona por eso me encanta el de corazón abierto ese es mi favorito porque es re emotivo y encima trata de un problema aposta que tiene los shankies que es con su como se dice con su salud pública que es una verga y y tiene chistes piolas ¿no? como cuando el doctor Vic dice ay debo cortar algo pero ¿dónde? gracias primero le contamos bajo el barero ay la cosa se atoró en mi reloj la cosa se atoró en mi reloj la voy a sacar cuando el tipo después sale de operación y dice doctor Vic ¿se acuerda de mí? ah claro que sí el señor que le camina el plato así le está agarrando con el pie le está agarrando con el pie bien bien emputado bueno sí chao salemos adiós amigos ya pon los simpson ya quedamos que vamos a hablar de naruto si de naruto bueno si llega el ed vamos a hablar también de transformers porque ya ves que él dijo pero naruto y transformers son dos temas que están pendientes naruto vamos a hablar de todo bueno a ver si 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 adiós adiós amigos ya duérmense que a esta hora se mete el de un chiquito a su casa ¡Mor! no ya se metió acá no no se ha quitado no se ha quitado no se ha quitado no se ha quitado un auxilio ya adiós te vas a dar miedo no se ha quitado oink no se ha quitado no se ha quitado no se ha quitado no se ha quitado Gracias.